Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo encaran esta recta final tan importante, con un compromiso y una responsabilidad muy grande, me imagino? Bueno, primero, sin duda, la responsabilidad y el compromiso con el que siempre asumimos cada una de las cosas que me tocó encabezar. Y decirle a todos los ciudadanos jujeños que en realidad lo que está en juego este 13 de agosto y el 22 de octubre, no hay duda de que es dejar atrás el pasado oscuro, la impunidad, la violencia y la corrupción con la cual los jujeños vivíamos. Y seguir transitando, no hay duda, este proceso de cambio que se tiene que seguir profundizando de la mano de Gerardo Morales como conductor de la provincia y desarrollando no tan solo las acciones que está llevando adelante, sino también ampliando el margen de posibilidades para la generación de trabajo fundamental que es la necesidad de los jujeños. Y en esto hago hincapié en muchas de las acciones que ya se están concretando en Jujuy, porque lo que fueron sueños en un momento, fueron proyectos posteriormente, hoy están siendo concreciones. Digo esto, la reconstrucción de la red ferroviaria de Volcán hasta Humahuaca como primera etapa, es trabajo para los jujeños. La nueva construcción del aeropuerto de Jujuy es trabajo para los jujeños, algo que ya está realizándose. La construcción de 3.500 viviendas que hoy están en construcción en Jujuy, cuando el promedio había sido de mil viviendas por año de hace 30 años a esta parte, es trabajo para los jujeños. Ustedes saben de que se licitó la ruta 34 hace un mes atrás y pronto comienza la obra de esta gran obra que va a ser una autopista de Jujuy a Libertador, pero como primera etapa tiene Jujuy-San Pedro y San Pedro hasta la frontera con Salta, en el río de las Pavas, va a ser una autopista de 4 vías que no tan solo le va a dar más seguridad a los jujeños, sino que va a dar más posibilidades de ingreso y de egreso en nuestra producción. Digo esto como la ruta 1 que también se va a licitar. Y por supuesto lo que va a cambiar la matriz productiva sustancial de nuestra provincia que va a ser la nueva planta que se va a instalar en el departamento de Susque, esta planta solar, de energía solar, que va a ser la más grande de Latinoamérica, a más de 4.000 metros de altura, que no tan solo va a ser gestor de mano de obra y de trabajo para los jujeños, sino que también le va a dar un rédito importantísimo a la provincia. Y para dimensionar esa obra en particular, son 600 hectáreas de paneles solares, 600 manzanas de paneles solares que van a estar en el departamento de Susque. Y para armar esa planta solar se va a necesitar de una logística de entre 70 y 80 camiones por día que van a ir desde el puerto de Chile hasta el lugar donde se va a instalar el parque solar. Digo eso, hay que dimensionarlo porque muchos jujeños todavía no conocen ese proyecto. Y que como decía, no tan solo va a ser mano de obra para los jujeños, sino que va a ser una fuente de ingreso de muchos recursos para la provincia. Además, ustedes saben que ya se está invirtiendo en el sector litio más de 1.000 millones de dólares, que va a significar de que haya una mayor y mejor calidad en la producción del carbonato de litio, que es la materia prima, y para darle valor agregado, ya hay un financiamiento asegurado para la instalación en Jujuy de una fábrica de baterías de litio. Digo eso como conceptual general de la generación de oportunidades de trabajo, que es lo que está profundizándose en el gobierno de la provincia y para todos los jujeños. Mario, también me llamó la atención, se hizo mucho hincapié ayer, lo hicieron los tres en el discurso, pero sobre todo Gerardo Morales le puso mucho empeño en esto, hablar de la paz como un valor fundamental, digamos. ¿Qué reflexión hace de él? Sin duda, o sea, creo que el primer y mayor logro que se realizó, que realizamos todos los jujeños, es la posibilidad de vivir en un Jujuy en paz. Eso no hay duda, ha sido uno de los primeros ítems de las premisas de gobierno, de tener paz, de tender a la unión y de la posibilidad de generar trabajo a través de la cultura y el esfuerzo. Digo, la paz que hemos logrado en Jujuy es sustancial. Y eso abre muchas posibilidades, no tan solo para que los jujeños vivamos mejor, sino fundamentalmente para que Jujuy sea un polo de atracción para generación de oportunidades y de inversiones y de trabajo para más jujeños. Doctor, hace algunos días cuando nos visitó hablamos de algunas problemáticas que encaraban el sector profesional de la salud, al cual usted apuntó soluciones a corto plazo y otras medidas, a trabajar con el correr de los tiempos. Ayer el gobernador habló de algunos aumentos importantes, pero también de reforzar la vocación y el trabajo de los profesionales del área de salud. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sin duda a mí me tocó estar dentro de una defensa en lo que hace a lo conceptual de los profesionales médicos. Y nunca defendimos lo indefendible. Como sin duda alguna creo que todos los gremios tienen que defender derechos, pero también saber de que hay deberes. Por eso digo, no hay que defender lo indefendible. Y creo que ese es el concepto con el cual marcó el gobernador claramente de que haya más contracción al trabajo, independientemente de la mejora salarial, que como bien hablábamos hasta ese momento se había mejorado sustancialmente a una porción de profesionales en general. Y ahora se está mejorando a la otra parte, que es la que complementaba el acuerdo y las negociaciones que llevábamos adelante. Digo, esto es sustancial, porque hay derechos, pero también hay deberes. ¿Qué se vota el domingo? ¿Y por qué hay que acompañarlos a Cambiemos el domingo? Creemos que justamente lo que puse en valor al principio, tenemos que seguir cambiando todo junto, Jujuy, creo que es la premisa fundamental. Y creo que el que representa el cambio en Jujuy hoy y desde diciembre del 2015 es el Frente Cambia Jujuy en general, pero hoy en particular el Frente Jujeño Cambiemos. Digo esto para dejar atrás definitivamente la corrupción, la impunidad y la violencia y pensar de que en un Jujuy en paz, tendiendo a la unión y con la generación de trabajo, tenemos que darle a Jujuy el mejor futuro que se merece. Doctor, hubo un común denominador en las campañas, o por lo menos en el gran porcentaje de sus candidatos, que ha sido el cara a cara. El termómetro, la gente, la puerta. ¿Cómo ha visto, qué análisis hace de esta campaña y de las problemáticas, o algo que lo haya sorprendido de este diálogo con la gente permanente recorriendo Capital y el Interior? Sin duda de que la mayor demanda de la gente es el tema laboral y también la cuestión económica en particular. Recién escuché la colita, digamos, de la entrevista que le hacían a Marcos Peña y decía que independientemente de los buenos indicadores actuales en lo macroeconómico, yo pienso que está muy bueno y eso está bueno a futuro de que siga produciéndose en la Argentina. Pero la microeconomía, la sensación del bolsillo, digamos, es la que prima en la gente y sin duda alguna falta todavía muchas cosas para que eso se logre. Pero como bien marcaba, independientemente de muchos indicadores, la cuestión inflacionaria que es quizás el impuesto más perverso a lo cual estamos sometidos todos los argentinos, está bajando gradualmente y como bien decía, creo que este año va a ser prácticamente la mitad y seguramente se seguirá trabajando en ese tema. El factor del empleo, esto que yo hice referencia, que Jujuy está aportando en muchas acciones y medidas, tender a revertir esa situación y a generar mano de obra genuina en la gente. Porque todos sabemos que el trabajo dignifica no tan solo a la persona que trabaja, sino a la familia, que ve con esperanza y con oportunidad y con certeza las posibilidades de seguir hacia adelante. Digo, el cara a cara es bueno en recepción en general, pero hay demandas de la gente. Y además hay un grado de sensibilidad muy grande, digamos, hacia la política en general y los políticos en particular. Pero creo que justamente en el ida y vuelta, con la verdad, con la transparencia, creo que se logran muchas cosas. No ha habido mucho clima electoral, ¿no? Te iba a preguntar eso. Yo, desde que recuperamos la democracia, creo que la elección número 16, me parece, nunca he visto una elección tan tranquila como esta, sin agravios, sin insultos, absolutamente mínimos, digamos. Por eso creo que eso vive distinto hoy Jujuy. Más allá de algunas cuestiones que me enteré esta mañana, algunas gigantografías en Monterrico que quemaron, digamos, pero hechos aislados, que creo que también entra en una cuestión mínima. Por eso digo, ese clima distinto que hoy vive Jujuy es el que tenemos que fortalecer e insistir en que en la profundización del cambio vamos a estar beneficiados todos los jujeros. Doctor, muchas gracias por su visita. Por favor, gracias a ustedes.